¡Bien! ¡Ay, es verdad! ¡No! Ya no me acordaba ni dónde estaba, colega. Y aquí, claro, no lo puedo ver. El ecuador se escuchará mucho. Pero, ojo, este está un poco... ¿A cambiar algo? ¡Ay, enciendo las bombillas! ¡Ock! A ver... ¡Ay! Las bombillas están muy calientes. Las has tocado tu talpijo. Yo quería verlas solo. No quiero volver a tocarlas. Que no quiero que las toques. Espero que no se me quede una quemadura. Seguramente. Apágalas. ¿Podré cogerlas? ¡Bien! ¡Genial! Ya tengo una bombilla. Vale. Esto no puedo combinar. Pero es que tengo que combinarlo sí o sí. Para hacer la mierda esta. Una bombilla, una botella, un guante, el teclado. El teclado. La pinza con el esto. La caja. O sea, me falta... O sea, me falta... Me falta el cable también. Ya, pero... No sé. Vamos a probar con otra llave. Usar. Aquí. Toma. Hostia, que guay. Ya, la primera. No creo que eso sea apropiado, señorita. ¿Por qué? Disculpe. Pero necesito esta llave. Hay muchas puertas que desearía abrir. Dígale a su amigo que sea amable y abra su boca. Por fin. Por fin. No lo hará. Nunca lo hace. Además, sus dientes están reforzados. Amigo. Será difícil conseguir esa llave sin un consentimiento. Vale. Dientes... ¿Esto no es la ropa de igual? Que lo cayó. ¿Dientes reforzados? Ya veo. Ya veré entonces lo que hacer para coger la llave. ¿Y quién eres tú, si puedo preguntar? Bueno, soy Fran. Encantado, Fran. Soy Roberto. ¡Roberto! Bienvenida a la madriguera de Mabuca. Ah, hostias. Esta es la madriguera... Pero... Supuestamente es mi casa. A mí... ¿Mabuca? ¿Quién es Mabuca? ¿Otra vez? Si lo hemos leído en el libro del señor León y todo. ¿No sabes quién es Mabuca? No lo... Sal. Ahora. ¡Fuera! Pero Roberto... Señor, nunca había estado aquí. No me juzgue por no saberlo. En vez de eso, dígame quién es. Y así lo sabré. Vale, vale. Mabuca es la madre de la oscuridad. La oscuridad más oscura. La tenebrosidad. El fin de la luz. Mabuca es la madre de todas las criaturas de la quinta realidad. Claro, esta es la quinta realidad. ¡Ah! ¿Qué? ¡Esto es la quinta realidad! Pensaba que Remor era el rey de aquí. ¡Ah! Remor. El hijo de las tinieblas. El hijo de la oscuridad. A nadie le gusta mucho él. Deberías irte ya. Ya te he contado suficiente. Vale, vendré luego de todas formas. Tengo que conseguir la llave de su amigo. ¿Y este? Hola, señor cráneo. ¿Tavía tienes un poco de carne? Mi gatito te la me iría. ¡Ah! ¡Qué asco! ¿Te gustaría que mi gato te... ¿Qué coño? Misterios de pinturas en un misterioso lugar. Eso es, de hecho, muy misterioso. Los ojos están llorando lágrimas de sangre. Eso es triste. ¡Otra vez! Estoy de las sangres hasta... De las lloradas de sangre hasta los cojones. ¡Uy! ¿Ves? Sí que es la ropa de igual. ¡Uy! Dentro de la pequeña casita. Ya la... Sí, es esta... Sí, es de... ¿Qué? ¿Qué? ¿La pequeña casa? ¡Oh, ya veo! Un pequeño mensaje en el bolsillo. Pero... Si esta es la llave que... Que he utilizado para abrir esta puerta. Me cago en... ¿Estás por aquí cerca? Acabo de imaginarme sin ropa. ¡Ah! ¿Por qué? Esta niña es muy rara. El sombrero. La nada. La historia interminable. A lo mejor el sombrero olvidó su cabeza. O a lo mejor el sombrero no puede existir sin su cabeza. Y viceversa. Entonces no existiría. Eso significa... Nada es real. ¡Guau! Claro. Claro que sí. Amigui. Un teléfono. No tiene pinta de que haya nada más. Voy a hablar con el señor. Raro. Calaveras muertas en la pared. Nunca antes lo pensé, pero de alguna manera me gusta. Las calaveras molan. Solo es el interior de los humanos. Es bello. Qué maja es, copón. Algunas veces muy rara, pero otras veces muy maja. Bueno. La habitación. A ver. La casita. Pero en la... Pero en la casita ya he mirado. Estaba la llave aquí. A ver. Que la llave ya la he cogido. No hay más llaves. Antonio. Sí, claro que falta algo. Pero el qué. ¿Dónde? Voy a hacer... Joder. Lo sabía. ¿Por qué? Pobrecita. Mira. Qué pena. Fran. Algunas veces haces cosas, tía, que... Joder. Lo siento. ¿Cómo has podido? Espero que alguien se lleve también tus dientes. Bueno. El ala de los dientes ya se llevó todos mis dientes de leche. Qué locura, ¿eh? Tío. Me parece muy mal por tu parte. Fran, ¿qué quieres que te diga? Pobrecito, tío. Fuera. No quiero hablar con una criminal dental. Pues sí. Es un poco... Es un poco... ¿Cómo se llamaba? El de... ¡Ah, mierda! ¡Burray! A ver. Usar. Pues con esta será, seguramente. Sí, es que máquina, colega. Voy a... ¡Uh! ¿Pero qué? ¡Guau! ¡Qué gato tan grande! Eres exactamente como el señor medianoche. Tengo que encontrarle. Y para eso tengo que abrir todas las puertas. Un trozo despertado es perfecto. Es perfecto. Está atado fuertemente. Lo voy a utilizar otra vez el cuchillo. Me está dando un uso, chica. O sea, me sirve para todo. Para todo, tío. ¿Ahora puedo combinarlo? ¿Qué me falta? Me falta. Botella con agua. Tengo que ir hasta... ¡Ay, qué asco! Tengo que ir hasta el señor... Que se está bañando. Un guante. Y una pastilla de jabón. La pastilla de jabón y el agua supongo que tendré que hacerlo con lo de la bañera. Seguramente. ¿Qué cojones es esto? La espada del gato gigante. Eso debe ser para algo importante. Está bastante oscura ahí dentro. ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Oh! Mira el guante donde está. No me había dado cuenta, chica. Usar con gatito. ¿No? ¡Oh! Me voy a cipillar. Acabo de flipar muchísimo. Gracias, bucurro mío. ¡Bien! Vale. Creo que lo tengo casi todo. ¡Hola, árbol! Pero es grande. ¿Qué son las cosas rojas que salen de tu interior? Supongo que no me lo dirá. Pues no se ve mucho. No sé qué es. A ver. Vamos para abajo. A ver. ¡Hostia! Hola. ¿Cómo se llamaban los estos, las libélulas? Hola. Disculpe, necesito la llave que hay colgada detrás de usted. Déjame coger la llave, porfa. Porfa, 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 recubierto de nata. No tiene por qué hablar, solo déjeme coger la llave. ¿Está atrapado? ¿Está atrapado? ¿Qué decepcionante? ¿Está atrapado en ese árbol? ¿Está atrapado en ese árbol? Estoy bien agarrado en ese árbol. ¿Por qué no voy a botar? Sentía curiosidad. Hasta luego. ¿Y si lo cepillo? ¿Me voy a quemar? ¡Mire, encontré un peine mágico! ¿No es genial? Oye, pues tienes el pelo bastante bien, para no saber que es un peine. ¡Qué buen pelo! Bueno, es para que el pelo quede muy suave y bonito. ¿Le gustaría probarlo? No sé, el talero. Puede ser muy placentero, si lo usas suavemente. ¡Ojo! ¡Frac! Eres muy pequeña para decir todas estas cosas. No sé. Vale, probémoslo. De acuerdo, pero prométame que no va a quemarme, ¿vale? Solo probaría si estuvieras en peligro. Sea amable y no pasará nada malo. Vale. Me recuerda a algo y no sé a qué, tío. ¿A qué me recuerda a mí? La máscara es... ¡Funcionó! ¡Uy! Las libélulas. Se van. ¿Qué me está pasando? Jamás había experimentado antes algo así. ¡Hola! Se ha evolucionado. ¡Pokémon! ¡Ne, ne, 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 ne! ¿Cómo? ¿Eres una luciérnaga? A ver, Fran. La has visto ya dos veces. Con estas tres, sabes perfectamente que son luciérnagas. Todas las que he conocido, hacen eso siempre. ¡Madre mía! ¿En serio? Bueno, muchísimas gracias. ¡Es increíble! Siento como que necesito salir volando. ¡Salve, Egui! ¿Y cómo cojo esto? ¡Uy! ¡Sí! ¿Pero cómo la cojo? Mi gancho así se quedó. Pero ya no lo tengo. Bueno, sé que está ahí la llave. ¿Cómo cogerla? Vale. Vamos, Fran. Un gatito. No. No sé dónde ir. Es que arriba no puedo hacer nada. Ah, coño. Que hay un ojo aquí. Me cachice la mano. ¡Ay, qué asco! Tiene cuatro agujeros en la nariz. ¿Por qué apestó? ¿Por qué apestó? ¿Por qué apestó? No he acabado, madre. Habla de los agujeros. Te creo. No he acabado. Pero yo no huelo nada. Lo siento. Ahora tengo que irme. Adiós. ¿Te molesta el oído de mi corazón? puede pararse de repente y ese sería el final. Solo quiero el jabón. No me gusta pensar en el latido de mi corazón. Solo quiero el jabón. ¿Jabón? ¿Tienes propiedos que quieres? Uff, sí, mogollón. Sí, terribles problemas de higiene. Huelo como si mi carne estuviese podrida, por ejemplo. Pero eso suena delicioso. No creo que eso sea un problema. Puede que para ti. Solo déjame el jabón un ratito. Entonces, vale, llévatelo. Es todo tuyo. Uy, qué majo. Gracias. ¿Qué te ha usado? Perdón, ten cuidado con los secuestradores. Adorna a los niños que huelan al jabón. Ok. Se come sus cuerpos de bebé y se quedan las cabezas, sus hermosas cuadritas. Eso suena horrible. Tendré cuidado. Gracias por el jabón. Nos vemos. Chao. Abro el agua. Cierro el agua. Me encanta. Otra vez. Abro el agua. Ok. Ya tengo agua. Cierro el agua. Qué bonita. Mola. Oh, un cuadro de una ballena. Muy bonito. Las ballenas de verdad son bonitas también. Sí. Ciaturas muy sorprendentes. Correcto. Y no puedo hacer nada. Solamente puedo hablar con el señor momia este. Raro. ¿Has cogido, biscapón? ¿Por qué lo has cogido? ¿Tienes plornos de higiene? ¿Otra vez? Venga, hasta luego. Mi teléfono no puedo hacer nada. Joder, tío. Me da mucha pena el señor este. Lástima. Vale. Vale, 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 vale. ¿Lo tengo todo? Correcto. Lo tengo todo. Creo que debo despertar a Maguca. Vale. Combinar. ¿Por qué no? ¿Por qué no puedo combinarlo? Bueno, si lo tengo todo. Globo de agua. Voy a por el árbol. Hola. Arbolinchi. Voy a quitarte el cámara de encima. ¡Ah! ¡Coputa! ¡Mierda! ¡Uy! ¡Uy! ¡Casi! ¡Joder, qué mala! ¡Nya! ¡Puf! En la jeta. ¡Sí! ¡Lo conseguí! ¡Adiós, cámara! ¡Guau! Ya no siento la tristeza en mí. Gracias. ¿Me podías dar algo? ¡Sí! Una rama o algo para coger la llave. No se preocupe. Me alegro de que se sienta mejor. Me siento mejor. Déjame darte algo a cambio. Gracias. Una escalera. Una escalera. Una rama. Ahí tienes. Un trozo de mí. Puedes plantarlo si quieres. Guay. ¡Jeje! Gracias, señor. Ahora tengo que irme. Debo encontrar a mi gato. Espero que lo encuentres. Hasta otra. Bien. Vale. Lo tengo todo, papi. Vamos. Lo de la señora desnuda me da mucho repeludio. No está desnuda, por cierto. Venga, vamos. Vamos a coger el stone. Voy a abrir la última puerta. Lo de la momia no lo he entendido yo mucho, pero bueno. ¿Cómo ha llegado? No lo sé. Da igual. Me voy. Bien. Gatito. Qué guapo es. Ok. La última llave. De la puerta esta que es... Ay. Hay carne dentro. Me va a dar mucho asco, ¿verdad? Hostia puta. ¿Mabuca? ¡Ay! ¿Qué altura de arriba? Sales de la madrilla de Mabuca. No eres bienvenida. Le digo adiós. Despierta, Mabuca. Disculpe. Pero estoy buscando a mi gato y necesito despertar a Mabuca. Solo Mabuca, madre Mabuca, para ti, pequeña infame y arrogante. ¿Y cómo planeaste despertarla, eh? ¿Por las chifladas ideas de Crow Wing? Pues sí. Crow Wing es el amable relojero. No está loco. Es un amable relojero. Ah. Así que le conoces. Supongo que habrás estado en incerta. Horrible lugar, debo decir. Demasiado resplandeciente. Eres un árbol. Te vendría muy bien la luz. Quiero ir allí. Es exactamente donde quiero ir. En cuanto encuentre a mi gatito. Bien por ti. Tú frágilmente estarás a lo allí. Entre esas criaturas tan aburridas. Ya me voy, maldito árbol. Mirad dónde está esperando. Oh, parecen calaveras humanas. Me pregunto si todos morían intentando entrar en el corazón de Mabuco. Tengo que estar alerta. Nunca se sabe lo que puede pasar. Se da un poquito de mal rollete. Hola, cabra. Te pareces un poco a Remor. Eres prima de Remor, quizás. Aunque tú eres bastante más bonita. Vale. Jabalí. Hola. Hola, pequeño jabalí. ¿Qué tal? ¿Estás pasando un buen rato? Sí, no ves que bien. ¿Eres amigo de Mabuco? No me asustas ni un poquito. No me asustas ni un poquito. Guau, qué cara más grande y tan hermosa. Bueno. Tienes los agujeros de la nariz un poco reguleros. Tengo que despertarla. Creo que inventó la máquina para despertarla. Así que prepárate. Prepárate. ¿Me vas a dejar hacerla ya o no? Colega. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no me dejas? El suelo está latiendo como un corazón. ¿Sería el corazón de Mabuco? Fuerte y frágil al mismo tiempo. No sé. ¿Qué tengo que hacer? Al hablar con el... Volver a hablar con el árbol. Calla, Mabuco. Está soñando conmigo. Lo que hace. Triturando con dientes tu putrida calavera. Bebiendo tus lágrimas tienes de miedo. Ella sonríe mientras la sangre de tus ojos da placer a su alma. Ahí. Eres muy desagradable, chico. Soy una débil. Lo he buscado. Porque soy una débil. Después de tanta vuelta... Es que he dado muchas vueltas. Edu te ha dado muchas vueltas. Le he tocado todo. Y no había manera. Así que... Cataplón. 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 También es lo único que no he probado. En tirar todas las cosas aquí dentro. Gatito. Guau. ¿Cómo? ¿Cómo han metido la pastilla de jabón ahí? Fantástico. Despertame la boca con esto. Me pregunto cómo funciona. Un poco sí. Un poco inusual. Bueno, inusual, ¿no? Es que ha incrustado el guante. O sea, le ha incrustado todo. En plan, me está todo metido ahí. Y dentro no hay nada. Porque esto es lo que tenía yo. Y el jabón, yo no sé cómo usted le ha metido por aquí. Bueno. Vamos.